La CAR y la Alcaldía Mayor de Bogotá firmaron la concertación ambiental rural del nuevo plan de atornamiento territorial que tendría la capital. Tras esta decisión, no se ampliará el relleno Doña Juana y la expansión de la ciudad hacia el norte estará condicionada al número de viviendas de interés social y prioritario. Juan David Amaya nos amplía. Luego de seis meses de diálogos entre la CAR y la Alcaldía de Bogotá, la firma de la concertación del POT permitirá avanzar en ese proyecto que definirá cómo se organizará la capital en los próximos 12 años. Hemos logrado a través de la concertación garantizar que en la franja de adecuación de la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá se le dé preeminencia a la ocupación pública prioritaria e incluso se incrementa la oferta de espacio público para la comunidad. Nosotros vamos a pasar de cuatro a seis metros cuadrados de espacio público por habitante con este POT. También hicimos unos ajustes al trazado de las vías del norte para que no se tocara la reserva de Anderhamen, sino en lo absolutamente indispensable. Habrá 30 mil hectáreas más de suelos de protección, principalmente en el área de Sumapaz. La concertación de los asuntos ambientales del POT también negó la ampliación del relleno sanitario Doña Juana y priorizó la construcción de vivienda social en el norte de Bogotá, al condicionar la expansión en ese punto de la ciudad hasta que se desarrolla al menos el 70 por ciento de este tipo de vivienda en Lagos de Torca. Para este POT que va del 2019 al 2031, estimamos que serán necesarias 890 mil viviendas. Nosotros además partimos de que el censo del DANE finalmente llegará a 7,6 millones de habitantes, que además lleva una proyección a 8,7 millones de habitantes para el 2031. De acuerdo con la CAR, la concertación ambiental del POT no interviene en el estudio de sustracción y cambio de trazado de la reserva forestal Van der Hammen, que está en estudio en el consejo directivo de esa corporación.